Hasta hace un par de años las mujeres participaban en hurtos y robos menores. Ahora empieza a ser más notoria su participación en homicidios y secuestros. En los videos de las cámaras de seguridad se ha observado como en reiteradas ocasiones una o más mujeres roban o participan de delitos mayores. Esto a juicio el psiquiatra forense Alejandro Pérez obedece a que el sexo femenino es más inteligente para planificar un hecho delictivo. Qué interesante, cuando la mujer planea un delito, el delito se establece lo que llamamos la ley de escoge. La mujer escoge a la víctima, escoge el momento, escoge la forma, escoge el arma y escoge la forma de esquivar la responsabilidad penal. Es decir, la mujer es mucho mejor preparada, es mucho más inteligente cuando comete un acto delictivo y eso es producto de su mayor coeficiente de inteligencia que el sexo masculino. Qué pena, es un problema social, estamos viendo con mayor frecuencia un problema de familia, un problema de disfunción familiar. Incluso Pérez resaltó que las estadísticas reflejan un incremento de la violencia doméstica. Esta vez los hombres también son víctimas. Y nuestra estadística lo que están viendo es un aumento de mujeres involucradas como imputadas en delitos, como imputadas en infracciones cuando son menores de edad. Estamos viendo un aumento de varones poniendo denuncias de violencia doméstica donde la mujer es la imputada y estamos viendo un aumento de la conducta infractora en menor edad tanto mujeres como varones y eso es producto de la desintegración social. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Tenemos un problema de violencia doméstica, de disfunción familiar. Según las cifras, la violencia doméstica en los hombres se mantenía en un 7% en el 2003. En el 2009 aumentó a un 10%. ¿El sicariato también forma parte en alguna proporción? Todavía no, todavía no hemos visto el sicariato, pero sí hemos visto algunos casos donde mujeres que se dedican a la prostitución entonces cometen actos delictivos generalmente por asunto económico. Pero el sicariato todavía no lo hemos visto en la mujer. Entre los delitos más comunes que se cometen en nuestro país son la violencia doméstica, robos, hurtos y delitos sexuales. De ellos, las mujeres tienen una participación activa. Con Cámara de Luis Tapia, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.